En una humilde casa de campo cerca de Dalcaue, un pueblo hermoso en la isla de Chiloé, llegué al mundo el 21 de mayo de 1902, cuando recién alumbraba sus primeras luces en el siglo XX. Eran tiempos duros para los chilotes, que con dificultad buscaban diariamente el sustento de sus familias. El trabajo de cada día apenas alcanzaba para alimentar con lo mínimo a las familias. Gracias a Dios, el mar de los canales que rodea todas estas islas entregaba generoso su aporte para los vivientes, sin distinguir ricos y pobres. En mi larga vida conocí otras tierras y admiré la valentía de hombres y mujeres que abrieron el surco de la vida, dejando tras de sí profundas huellas de amor y sacrificio. Durante muchos años me asomé a la ventana de la vida y pude observar tantos los más sublimes de las grandezas humanas como también los más ruines bajezas. Aprendí a tejer sueños llenos de magia con la cruda realidad de la vida y mientras mis sentidos se colmaban con sonidos, colores y aromas de la naturaleza, mi vida se fue también llenando de amor. Mi nombre es Luis Torres Oqueda. Nací en Punta Arenas. Posteriormente mi crianza se desarrolló en Chiloé. Estudié en la Universidad de Concepción y una maestría en la Universidad Austral de Chile. Hoy día vivo en Valdivia, donde estoy trabajando en nuevos proyectos de literatura, esencialmente en lo que se refiere a literatura de raíz histórica. Hoy día yo les voy a hablar de mi primer libro. Mi primer libro se llama Cristina, Sueños de Bordemar. Esta es una novela que tiene algo de cuatrocientos y tantas páginas. Si uno mira la portada, hay una ronda que se desarrolla en un campo ficticio. Cristina, Sueños de Bordemar es una historia que parte con las vivencias de una niña campesina en Chiloé. Y esa niña campesina, el libro continúa, el relato continúa desarrollándose de tal manera que pasa a ser como una ventana al mundo durante casi un siglo. Desde 1902, cuando ella nace y empieza a tener conciencia alrededor de 1908, hasta el año 1995, cuando se va de este mundo. Cristina era mi madre. Entonces, yo en un momento en mi vida quise hacer un legado hacia mis nietos para contar quién era Cristina. Y ensayé varias formas, varios estilos. Y finalmente llegué a la novela. Pero la novela no es historia, porque si yo contaba la historia lineal de Cristina, era una crónica. Y yo no quería hacer una crónica. Quería hacer una novela para que las personas puedan incorporarse a la vida de Cristina y la puedan seguir con entusiasmo. Nacerán de nuevo los corderos y él no estará allí para acercarlos a la leche de sus madres. Florecerán de nuevo los ulmos y los arrayanes y él no estará para construir poemas de amor con el aroma de sus flores. Se llenará de rocío la verde pradera y sus pasos no se hundirán jamás en el pasto tierno. Madurará el trigo en las espigas y no estará él para cortarlo. Girará la turbina sobre su gran eje y él no podrá encauzar las aguas. Se llenará de nuevo los ríos de agua dulce y él no estará para admirar su belleza. Saldrá de nuevo la luna sobre el mar y las estrellas llenarán los espacios, pero él no estará para cantar con su guitarra. Llegarán los nuevas aves migratorias, pero él no estará allí para admirar su vuelo. Alguna vez se escuchará de nuevo sus risas infantiles, pero él ya no estará para acompañar esa alegría. Bueno, como escritor a mí me apasiona investigar la historia. En este caso, en el caso de Cristina, la historia que se investiga es, por un lado, la realidad de Chiloé, la realidad histórica de Chiloé, cómo surgieron los pueblos de Chiloé, cómo surgió el campesino de Chiloé, las carencias que tuvo el campesino de Chilote y también la migración que se produjo hacia la Patagonia, que realmente existieron estas estancias y existieron estas situaciones que se dieron en esos años. Eso es lo que es el centro de la novela. Ahora, dentro de ese centro, de ese núcleo formador que es la historia, se construyen ficciones para hacer que el libro, obviamente, sea más ameno. Bueno, ahora, estas ficciones son hechos que se desarrollan en el momento en que van transcurriendo los hechos y es una forma de narrar los hechos. Bueno, este libro, Cristina Sueños de Bordemar, este libro lo encuentran en la biblioteca y en el casero del libro. ¡Gracias!